Mirad así, nos ha merecido el Mallorca a ganar. Oh, tú eres culé, eh. No. Quítate la policía. ¡Hola, Lomitos! ¿Qué tal, cómo estáis? Esperemos que muy bien. Bueno, otro partidito reaccionando. En esta ocasión Mallorca-Barça. Que ya por fin, después de este parón... Sí, vaya parón más largo de selecciones. Ha morrido. De verdad. Bueno, el Barça viene de arrastrar unas 4 o 5 lesiones por culpa de las selecciones. ¿Qué les ha pasado? Pues que se han lesionado en estos partidos de selecciones. Se han lesionado unos 4, más Bellerín en los entrenamientos. Madre mía. Se queda sin Araujo, sin Koundé, sin Frenkie de Jong y sin Belfi de Pai. Media plantilla lesionada. Es lo que hay. No son las mejores plantillas de Europa, como ellos dicen. Pues tienen que tener un buen banquillo. Así que no tienen excusas. El Madrid también ha recibido a Modric lesionado. Sí, es verdad. Y yo no veo al Madrid llorando por ningún lado, pero bueno. El Mallorca, si sale con la intensidad que jugó en Santiago Bernabéu, hoy le va a poner las cosas complicadas al Barça. Ahora tiene que salir como salió con el Madrid, eh. A ver, el Madrid le metió un 4-1, pero le costó bastante. Aunque yo creo, vamos a decir predicción. Yo creo que va a ganar el Mallorca 1-0. Wow. Pues yo digo empate a 1. Empate a 1. ¿Qué tal? Pero yo, pues más en la cena. ¿Te hago la cena? Wow, peligro. Wau. Vaya golazo. Ya empezamos. Vaya golazo de Lewandowski, tío. Sí. Timo no ha sido. Vaya jugada de Lewandowski, cómo recorta. Cómo se pone el balón buscando su pierna buena y al palo largo pegadito abajo al palo. Es letal Es que lo han dado aquí es letal Ahora el Mallorca tendría que arriesgar un poquito más Ahora se tiene el espabilazo Tiene 5 defensas Un tiro a puerta en todo el partido No Uy No le ha salido bien la vaselina Ahora yo os digo una cosa No estoy viendo al Mallorca que vi con el Real Madrid No Pero ni por asomo La intensidad no es la misma Uy Que parada de 3D Dos faltas seguidas del Barça Ya se ha calentado el partido Porque han ido al límite Vamos La primera parte Quitando el gol de Lewandowski No hay mucha cosa La tangana que ha habido Las dos faltas seguidas que han hecho los centrales del Barça Estoy viendo al Mallorca bastante activo ahora Si sigue así en Mallorca El Barça Yo creo que consiguiera empatar al Mallorca Es que sigue jugando con 5 defensas El Mallorca estaría ahí en su campo y no tira Tendría que ir a atacar Tendrían que quitar un defensa Y meter un delantero O otro centrocampista Y no es para comparar al Madrid con el Barça Pero es que el partido del Mallorca con el Madrid Pues Otra intensidad del Mallorca Es que iban a Parecía el final Iban a azul Tú ya no has acertado ¿Eh? ¿Machete? ¿Qué? Tú ya no has acertado Yo todavía puedo acertar Yo que siempre intento tirar para... Para grabar de barça Para grabar de barça Yo siempre digo lo que pienso O lo que deseo Lo que quiere Lo que deseo Tú dices lo que quiere Que el Morici se queja porque corre solo él A presionar Los otros no presionan ¿Los otros qué hacen? Regular ¿No? La Liga Española se está pareciendo mucho ya A la antigua Liga Italiana Que juegan todos los equipos con 5 centrales Que habían muy pocos goles Pues se está pareciendo mucho ya a la Liga Italiana antiguamente ¿Cómo vas a un almoramiento? Porque los equipos pequeños no se atreven Con los equipos grandes ya no se atreven Nada más que meten 5 centrales Recula para atrás El autobús ahí dentro del área Y no dan espectáculo Casi es un aburrimiento ¿Cómo está el Mallorca cerrado? Para perder 0-1 Prefiero perder 0-3 Pero que se vea Pero que se vea un partido de ida y vuelta Que se vea un movimiento, tío Que decepción del Mallorca Viendo al Mallorca como jugó Bernabéu Y como está jugando hoy Y no por mérito del Barça Porque el Mallorca no es Que está reculando para meter el autobús Entre él, me parece que no buscan el empate No, no lo están buscando Como está jugando Como está jugando Pues más feo este sentado va a meter con el inicio En las redes sociales Ah, sí? Más feo me parece No, sí Ahora el Mallorca está apretando Presionando un poquito más Ahora Falta de 4 minutos para que termine Y mira como está poniendo en apuro al Barça Si esto lo hiciste antes Mira a ver Otra oportunidad Va a haber emoción hasta el último instante Pues si está habiendo emoción ahora Los últimos 4 minutos Es que el comentario pasa la otra vez No No Ya verá Uy Uy Un último minuto iba a marcar Uy Vamos ahora si Venga el contrato que Mira mira como van a pararlo Que buena Que buena recorta ahí Mira si saben correr y todo eh Vamos ahora si Ay Vamos Venga Ay Que mala suerte tío Que mala suerte La verdad que no me gustaría Matar al Mallorca Te lo digo en serio Pero por qué? Porque me da coraje Porque lo que le hizo al Madrid Y ahora no se ha merecido nada Pero es guapo Pero que hincha el Barça Que es lo que interesa Me da rabia el Mallorca Miradla así Porque parece No se ha merecido El Mallorca a ganar Y el partido Que nos dio Al Real Madrid Pero ganar Va perdiendo Y si mal que ha sido un empate No quiero Uy Tú eres culé eh No Quítate la condición No Pues nada Hagan al Barça Es que el Mallorca Vaya planteamiento De cobarde Que ha hecho el Mallorca hoy Que se ha esperado Al minuto 85 Para intentar Presionar lo más Lo más arriba posible No puede hacerlo un poquito antes Aunque sea 5 minutos antes Ah Me da Sí Es que me da rabia Porque después van al Bernabéu Y en el minuto 1 Ya estaban dando por Que no se puede jugar Así al fútbol No hay que Encerrado Y encerrado ¿Eh? ¿Están cerrado? Sí porque me da rabia Estos partidos así Que no más que se encierra Y se encierra Claro Si lo tienes Ya está Ay que Dios Me aburro Bueno si habéis llegado Hasta aquí del vídeo Muchísimas gracias Os queremos a todos Un montón En comentarios En emoji del lobo Y así sabréis Quien ha llegado Y nada Comentad lo que queráis Os dejaremos Por aquí abajo El otro partido Del Mallorca Para que le echéis un vistazo Si es que no lo habéis visto En el Madrid En el Madrid Mallorca Que también lo dejo por aquí Por si algunos apetan de verlo Pues os agradezco mucho El cariño Y el apoyo Pues nada Nos queremos un montón Dejad nuestro like Y nos vemos en el próximo Partido Sin autobús Sin autobús Sin autobús